Escuche que me conoció Su casa rosa, la calle hacia arriba Que me cuidara, esa es su misión Protegiera, no lastimara mi corazón Y desde ahí no me deja solo No quiere que sepa lo que es la traición Sombra, sombra, capa, sombra, sombra De aquí, sombra, sombra Quieres saber, sombra, sombra Otra vez se marchara de aquí Pero su amor es muy grande por mí Le rogué, se va ya por favor Que a mi alma le duele la soledad He hecho una oración por ella Para que los dos estemos por siempre Siempre tranquilos Sombra, sombra, capa, sombra, sombra, sombra Quieres saber, sombra, sombra, sombra Quieres saber, sombra, 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 sombra Quieres saber, sombra, 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 sombra,